Oh, este es el Dark Souls de los juegos de carrera Muy buenas mis queridos salamigos, como dicen que les va, todo bien? Bienvenidos a un nuevo video de Marley Plays Y en este caso lo que vamos a hacer es analizar una joyita recién salida del horno Una joyita recién sacada del horno Y estoy hablando nada menos que del Disney Speedstorm Oh, velocidad tormenta Tormentosas velocidades De la mano de Gameloft y Disney Así que no te doy más preámbulo Vamos al informe y vamos a ver de qué va este juego Anunciado a principios de este año Y de la mano del equipo de Gameloft y Disney Pixar Llega Speedstorm Un videojuego de carreras free to play Si, entendiste bien, es gratuito Y en estos momentos se encuentra en su fase de beta cerrada Aunque podemos solicitar el acceso por Steam y probarlo sin problemas Lo podremos disfrutar en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch Y podremos competir jugando con diferentes personajes de Disney y Pixar Tales como el pato Donald, el ratón Mickey o Jack Sparrow Por mencionar algunos personajes de una lista inicial de 12 corredores disponibles Aunque es probable que con las actualizaciones se agreguen más a la lista Pero para hablar de este juego Primero tendremos que hablar del género que vienen a representar Porque hablamos de carreras Pero no este tipo de carreras Sino más bien estas otras carreras Que se remontan a la era de las caricaturas de los autos locos Emitidas en televisión entre los años 1968 y 1970 Donde nos encontrábamos con un rejunte de estrellas animadas de aquellos tiempos Como lo era Penelope Gramour o Pierna Doshuna Que competían carreras pero con el pequeño detalle De que cada personaje tenía un vehículo preparado Con características especiales Que les permitían tener algún tipo de ventaja por sobre sus rivales El caso es que esta vida fue todo un éxito Y varios años después saldría para la Sega Mega Drive El videojuego basado en esta serie animada Donde podríamos seleccionar a nuestro corredor preferido Y competiríamos contra otros personajes Encontrando habilidades al azar Ubicadas en distintos puntos de la pista Los cuales después podríamos utilizar para tener algún tipo de ventaja Como ir más rápido O derribar a un oponente Gracias a esa primera chispa Tiempo después conoceríamos a Mario Kart Una gran franquicia que nace en 1992 De la mano de Nintendo Y proponía una temática similar a los autos locos Pero con una estética más colorida Mayor nitidez en el modelado de los personajes Un diseño mucho más enriquecido Pero años después Llegaría el tan aclamado Mario Kart 64 Para lo que es la consola que le da el número Nintendo 64 Y este juego marcó un antes y un después En el modo de jugar carreras de autos locos Por aquel entonces Nintendo 64 tenía que enfrentarse a un monstruo Como lo era Sony y su Playstation 1 Que de hecho La Nintendo 64 no tenía el mismo potencial de la Playstation 1 Pero lo compensaba con títulos increíblemente adictivos Y destacaba en sus personajes propios Como Zelda Mario Wario Yoshi Entre otros Y los intentos de la competencia Desde luego Que no tardarían en llegar Así que por aquel entonces También tendríamos el tan recordado Crash Team Racing Que básicamente era el Mario Kart de Playstation Y solo incluía personajes del universo de Crash Bandicoot Pero ojo Que no por eso hay que desmerecerlo Fue y sigue siendo un juegazo Que además tiene un modo aventura Que es muy interesante El caso es que durante muchos años Este género fue dominado por Nintendo Quien sacó muchos más títulos de Mario Kart Hasta creo que 2014 Que salió en Mario Kart 8 Deluxe Así que volviendo al tema que nos compete Si de recopilar estrellas se trata Disney y Pixar tiene un catálogo más que jugoso para la ocasión Que por si fuera poco Tienen fama a nivel mundial Por películas Por dibujos Por series Y videojuegos A esto hay que sumarle Que llamaron al equipo de Gameloft Que tiene una sobrada experiencia En juegos de carreras Y principalmente Han sido muy aclamados Por la saga de Asphalt Y como broche de oro Para competir contra Nintendo El juego es totalmente gratuito Pero como dicen en los Simpsons Kent Quiero dejarte algo en claro Disney's Peace Storm No viene a proponer un giro absoluto En este género de carreras Pero viene a proponer una forma alternativa De interactuar con los distintos personajes de Disney Lo que a su vez Esto puede resultar sumamente atractivo Para los jugadores de todas las edades Al igual que sucedía con Crash Team Racing Disponemos de escenarios inspirados en películas icónicas de Disney Como Hércules Piratas del Caribe Mulan O La Bella y la Bestia Por citar algunos ejemplos Las pistas son animadas y muy coloridas Y tienen un diseño exquisito y muy cuidado Con un sistema de partículas y reflejos Que resulta notable Las pistas tienen potenciadores de velocidad Que a su vez llenarán gradualmente Nuestra barra de turbo Tienen trampas Que de no esquivarlas Nos podrían dejar muy atrás en la carrera Y también tienen múltiples caminos Para desviarnos Que más que atajos Son diferentes formas de avanzar en la carrera Por lo que podrás escoger la ruta Menos concurrida para evitar problemas El camino que te permite recoger ítems Porque obviamente No podían faltar los ítems Que otorgan habilidades aleatorias O te podrás montar en una baranda magnética Que te evitará problemas por un rato Respecto de la jugabilidad El control del vehículo es realmente muy sencillo La curva de aprendizajes es relajada Y la inteligencia artificial del juego No supone grandes desafíos Al menos en las primeras carreras Con lo cual El juego está diseñado Como para que lo puedas jugar Hasta tu abuela Si bien existen habilidades estándar Que se pueden usar con cualquier personaje Cada uno cuenta con un propio kit de habilidades Que pueden potenciar los derrapes El derribo de jugadores O la velocidad en la que corremos Entre otras Pero por si fuera poco Contamos con una habilidad única Para cada personaje Que tiene una función especial Por ejemplo Jack Sparrow puede derribar Unos cuantos autos con solo tocarlo Hércules invoca a Pegaso Quien deja un rastro Que nos permite ir más rápido Mickey Mouse puede correr más rápido Con su auto Dejando una estela musical Y bueno Más o menos creo que se entiende la idea Pero esto mis queridos salamigos Es un juego online Así que acá vienen las cosas Que más o menos ya conocemos bien El componente rolero del juego Es que los personajes tienen estadísticas Las cuales se pueden mejorar En tanto ganemos cajas con premios Que nos van a dar ítems Los cuales nos van a permitir subir de nivel Estas cajas se pueden conseguir Corriendo carreras También podremos personalizar El aspecto del vehículo O cambiar la skin de nuestro personaje A su vez existen personajes secundarios Que no precisamente son corredores Pero pertenecen al equipo De nuestro personaje Es como una crew personal Son coleccionables Pero que también aumentan Las estadísticas básicas De cada corredor Y se consigue mediante premios Estos personajes varían Según el corredor que escojamos Estos premios también pueden resultar En fragmentos Mediante los cuales Podremos acceder a nuevos corredores Aunque también podremos encontrar Todo esto y mucho más En la tienda del juego Que hay que decirlo Dato de color Estéticamente podría recordar mucho A la tienda del Fortnite Y ya que digo esto último Disney Speedstorm También cuenta con su propio pase de batalla O pase de carrera en este caso El cual nos otorga premios gratuitos Con solo subir de nivel O el pase dorado Que también se consigue con tokens Que sería la divisa del juego O lo que sería el equivalente A los pavos del Fortnite Los créditos del Rocket League Etc Tras jugar las 10 primeras carreras Del modo inicial Se nos habilitará El modo online Para poder jugar Con otras personas O amigos Y también tiene su propio modo Competitivo o Ranked Para medir habilidad Contra otros corredores A primer vista Y en conclusión Parece ser un juego Hecho con mucho esfuerzo Y dedicación Que todavía cuenta Con algunos bugs Y detalles Que yo estoy seguro Que de ponerle la atención Que se merece Mejorarán con las primeras Actualizaciones Además no olvidemos Que estamos en una fase de prueba Lo clave A mi parecer Es que lo cuiden mucho Del pay to win Y que genere una comunidad Que le dé muchos años de vida A lo que podría ser El Dark Souls De los juegos de carrera Y bueno mis queridos momios Hasta acá el video de hoy Contame que te pareció El Speedstorm El Velocidad Tormenta ¿Te gustó? Comentame Dejame algo en la caja de comentarios Charlemos Y contame ¿Te lo vas a bajar? ¿Te gustó? ¿Te atrae? Con este video Si no lo habías visto antes Y en modo de gráficos Que cuando lo pones al mínimo Parece que lo puede correr Cualquier PC Y también si te gustan más Los gráficos Tiene un modo ultra Que está muy bueno Donde el detalle está espectacular Así que creo que merece una oportunidad Pero contame a ver que te parece Y nada Lo mismo que digo siempre Si te gusta Te encargo Un jugoso y pomposo like Un click En la campanita Y el botón de suscribirse Si te dan ganas De ver más contenido Como este Yo por mi parte Te deseo Que comas tus videos Que tomes tu juguito Y nos vemos En el próximo video Chao salamingos Chao salamingos Chao salamingos Chao salamingos Chao salamingos Chao salamingos Chao salamingos